Y antes de despedirnos queremos mostrarle un gesto que en estos momentos difíciles sin duda deja un buen sabor de boca. Así es Oscar, se trata de un mariachi originario de Huachinango que se encuentra en España y muestra solidaridad a través de su música. Por ello hoy se convierte en nuestro personaje del día. Este es el sentimiento con el que un poblano interpreta las notas musicales de Llorona, una canción oaxaqueña. Hugo Cázar es un mariachi originario de Huachinango, radica en Cantabria, España y todos los días con este optimismo que caracteriza a los mexicanos. Con su trompeta busca dar un mensaje a los pobladores de esta comunidad ibérica. Me dirigí a la ventana y lo hice para los vecinos. Así que bueno, lo hice un día y sí vi que les gustó, pero cuando se llegó al día siguiente pues no salí y ya los vecinos por ahí nos mandaron un mensaje que querían escucharme. Y bueno, al día siguiente salí y toqué y cosa que no he parado de hacerlo. Pero también cuando hay algún cumpleaños de algún vecino pues salgo y les toco las mañanitas. Hugo está convencido que para los mexicanos esta es una oportunidad para cambiar hábitos, no bajar la guardia y seguir adelante. Yo creo que la actitud que se debe tomar como mexicano pues es a la que estamos acostumbrados, ¿no? A agarrar el toro por los cuernos y bueno, nada más hacer un poco de conciencia. Yo creo que México está muy bien en cuanto a actitud y en cuanto a ganas, así que es un país, siempre va a ser un país maravilloso. Este poblano orgulloso de su tierra, de su país y de su cultura transmite diariamente con su música mensajes de esperanza. Está convencido de que pronto Puebla y México superarán al COVID-19. Paisano poblano, quiero pedirte ante esta situación que nos preocupa del coronavirus, que tengamos mucha prudencia, mucha paciencia y mucha fe, que juntos lograremos vencer a este virus. Hugo asegura que mientras la contingencia siga, sus notas musicales se escucharán diariamente como hasta ahora. Oscar Lozano, Azteca Noticias.